El Espíritu Santo Que todavía me quieras como te quiero Mi corazón no se rinde fácilmente Él tiene claro que yo olvidarte no puedo Aquí en mi pecho vivo guardando esperanzas Que todavía me quieras como te quiero Mi corazón no se rinde fácilmente Él tiene claro que yo olvidarte no puedo Y cómo voy a poder si es que en mi sangre te llevo Yo no sé qué voy a hacer O será que no me atrevo Aunque lo intente badiro Que le busque relevo Se me nota que te amo hasta en la punta de los dedos Y cómo voy a poder si es que en mi sangre te llevo Yo no sé qué voy a hacer O será que no me atrevo Aunque lo intente badiro que le busque relevo Se me nota que te amo hasta en la punta de los dedos Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Miro el reloj Miro el reloj y se acrecienta mi angustia Ansío el momento, el de tenerte de nuevo Tú estás en mí como el soplo de mi vida Eres mi guía, mi destino y paradero Miro el reloj y se acrecienta mi angustia Ansío el momento, el de tenerte de nuevo Tú estás en mí como el soplo de mi vida Eres mi guía, mi destino y paradero Si cada vez que te pienso se desprendiera un lucero Te aseguro que hasta ahora no existieran en el cielo Las cabrillas, ni la luna, ni el mismo sol mañanero Si se tardan en salir fue que también se cayeron Si cada vez que te pienso se desprendiera un lucero Te aseguro que hasta ahora no existieran en el cielo Las cabrillas, ni la luna, ni el mismo sol mañanero Si se tardan en salir fue que contigo se fueron